Música, teatro, cine y artes escénicas llenarán las salas de Almería de Cultura durante este trimestre de invierno. Una amplia programación que ya se ha estrenado con el cartel de entradas agotadas en los tres espectáculos que ya se han celebrado este enero. El estreno de Tara, el tributo a Mecano y la proyección del interrogatorio. Invierno es la estación de frío, bueno, relativamente en Almería y por ello reforzamos las actividades en salas. Será un trimestre de mucha música, teatro, cine y el color, el humor del carnaval durante todo el mes de febrero. El carnaval, que se vivirá primero en el Auditorio Maestro Padilla con el concurso de agrupaciones y desde el día 18 en la calle, será el gran protagonista de febrero, cuando también aparecen dos grandes espectáculos. Pasión Vega estará en el Auditorio el 9 de febrero con Lorca Soloro, donde recorre la obra de Federico García Lorca por los caminos de la música y la palabra. El Auditorio recibirá un homenaje muy especial y emotivo a Pedro Segura, referente del flamenco en Almería, desde la taberna Sacromonte, por la participación de nombres tan ilustres como Estrella, Iquiqui Morente, Tomatito, José del Tomate, Israel Fernández II, Falcón, Pedro Lloranaíno. Además, se han programado dos conciertos de la Ocal, el 18 de febrero y el 15 de marzo, y otros dos de la Banda Municipal de Música. Varias iglesias acogerán el ciclo de música sacra, el Teatro Apolo tendrá las obras del Delicatesen y el programa de teatro aficionado, Habrá Humor con Almería Postureo y el Cine Club nos propone 14 películas para estos meses.